Pero no se bailan, no signos se oye, ni yo que no se tampa Vamos a la salga, la mantrisa y vaga Vamos a la salga, la mantrisa y vaga Disco de monyonchadas, monyonchadas, monyonchadas Disco de monyonchadas, monyonchadas, monyonchadas Si no twenty quemo vende y jonas so shortly Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros, Señor, a ti es el que goza Yo cantaré, yo queremos no ser equivocado Nosotros, Señor, a ti es el que nos va a dar Yo me paré, yo quiero no ser equivocado No queremos no ser, no queremos no ser equivocado Yo me paré, yo quiero no ser equivocado